Le ha sido un negro en el barrio, quería suicidarme tomando vino, pero la tercera bote y llámese antes de 10. En vísperas del 25 de mayo de 1810, estaban ya venidos todos. No, Saavedra, Moreno, Castelli, Juan José Paso. Y uno preguntó, ¿y Belgrano? Se fue a la vez, le dijo un negro. No sé si voy o vengo, decía un loco y se estaba macando. Conversando a un negro, le dijeron al otro, che, hoy corren la de Nacelo que terminan en cuatro. Dice, ¿para qué me decías a mí? ¿Para que le viese a tu hermana? Le dice el vago a la mina, mi amor, me gustás con todos tus defectos. Le dice la mina, ¿qué defecto a la puta madre que te pare? De ha sido un negro Borrach en el barrio, nunca pensé que mis manos iban a consumir más alcohol que mi hígado. De ha sido un negro en el barrio, parece que están por abrir los moteles de vuelta, loco. Y dice que te van a tomar la temperatura en la puerta, el que esté caliente no entra. ¡Qué hijo de puta! De ha sido un negro en el barrio, no se preocupen, loco. Siempre el primer año de la cuarentena es el más difícil. De ha sido un negro, amigo, después de pasar toda esta angustia, lo único que nos falta es que la vacuna sea un supositorio. De ha sido un negro en el barrio, bueno, por lo menos fue un año de mierda para todos. Siempre me toca a mí solo. De ha sido un vago en el barrio, ¿cómo estará en mi situación económica que no puedo escupir de los cinco que estoy? Entra un negro en la casa de disfraz y dice, bueno, ¿qué necesitas? Dice, dame una sótana de cura y una careta de político. Dice, ¿de qué se va a disfrazar? De reveren, hijo de puta. De ha sido un negro, amigo, parecimos los muñecos del pesebre. Nos guardaron en febrero y nos van a sacar en diciembre de vuelta. De ha sido un negro y uno le dice al otro, che, dice, ¿cuánto de manos somos usted? Y somos cinco, dice. Eh, ¿todos vivos? No, hay dos que laburen. Saludos para mi amigo Gerardo, para el programa Me Quedo en Casa, de Canal 2, de Bombal, provincia de Santa Fe. Abrazo enorme, éxitos, Víctor Quintero, desde Córdoba.